Muy contentos porque se nota la intervención de los servicios públicos y por pedido del Intendente Rosario Romero la posibilidad de estar cerca del vecino trabajando en las distintas arterias que nosotros llamamos calle de concesión o de ingreso y egreso de la ciudad de Paraná, donde se moviliza más del 70% de la población de la ciudad. Es muy importante porque realizamos tareas de desmalezado, en este caso en lo que es Juan Báez, también lo que es General Espejo, realizando tareas de bacheo, hoy más de 40 toneladas de asfalto, una intervención importante y también todo lo que tiene que ver con la recuperación de los desagües pluviales, que es la limpieza de desagües pluviales, la recuperación de los cordones, también con maquinaria pesada, motoniveladora, estamos revisando lo que es luminaria en lo que tenemos en las distintas arterias principales y también lo que es señalización. Entonces, bueno, una intervención completa con el desmalezado, completamos varios corredores en lo que es la semana y bueno, la verdad que muy contentos los vecinos con la intervención y la municipalidad realizando lo que tenemos que hacer, estando con los servicios públicos en los distintos puntos de la ciudad y bueno, tendríamos reclamos de los vecinos de la zona a través del 147, así que estamos en el lugar. Bueno, estamos trabajando en conjunto con la dirección de tránsito, no se corta el tránsito 100%, sino que bueno, vamos trabajando por tramos, facilitando el tránsito vehicular, lo que es el tránsito de colectivos en estos lugares importantes de la ciudad, pero bueno, la intervención es para mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y sobre todo las cosas para favorecer a la vista y que la ciudad esté limpia y ordenada, como siempre pedimos que también los vecinos y como lo ha pedido el Intendente en otros momentos, la posibilidad que el vecino también cuide su frente, cuide el frente de su casa, que mantenga la zona que le corresponde y la ciudad limpia y ordenada la hacemos entre todos, es una cuestión de trabajar en conjunto, porque si yo tiramos un papel al piso y bueno, eso va a un desagüe pluvial, tapa un desagüe pluvial, el ejercicio de la responsabilidad ciudadana es de todo, así que bueno, en conjunto con las vecinales, en conjunto con los servicios públicos de la ciudad, favoreciendo el tránsito y mejorando los espacios públicos de la ciudad. Nosotros trabajamos en conjunto con la dirección de comisiones vecinales y también nosotros tenemos muy buen reporte de lo que es el 147, que es la oficina que nosotros llamamos virtual de reclamo, donde más de entre 600 y 700 paranaenses realizan sus llamados, donde más del 70% son pedidos de distintos sectores de la ciudad, pero nosotros recorremos la ciudad continuamente, estamos cerca de los reclamos del vecino, tenemos, como decías vos, la importancia de ver el bacheo, la resolución de la pérdida de caños de agua, el desmalezado, la limpieza, el alumbrado público y sobre todas cosas la señalización, que también es importante porque cuando uno tiene una senda peatonal que está pintada, que está demarcada, con una buena señalización de carteles, eso facilita a los lugares donde tenemos escuelas, donde tenemos corredores seguros, nos da la posibilidad de que el paranaense cuando recorre la ciudad la tiene que ver limpia y ese es el desafío que nos ponemos todos los días, como decías vos, nos falta, nos falta, la ciudad es grande, y bueno, pero tratamos de cubrir con las distintas unidades municipales y las distintas áreas operativas, los distintos sectores de la ciudad, centro y microcentro, pero también a los barrios de la ciudad.